He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Sin fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado Roto todos mis poemas Los de tristezas y de pena Lo he pensado y sin duda Vuelvo a tu lado Ayúdame, te habrá ayudado Y he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Te he cantado De un son de acorde Aún no he inventado Ayúdame, te habrá ayudado Y he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame, te habrá ayudado Y he soñado Y he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado Y he soñado